En Boston, me mordieron. Y yo no estaba sola. Mi amiga estaba allí. A ella también le pasó. No sabíamos qué hacer. Así que... Ella dijo... Solo hay que esperar. Podemos ser poéticas y perder la cordura juntas. Aún espero mi turno. Riley. Su nombre era Riley y fue la primera en morir. Y luego Tess. Y luego Sam. ¿Cómo es que nunca tienes miedo? ¿Quién dijo que no? ¿A qué le tienes miedo? ¿A estar sola? No quiero terminar sola. No quiero. No quiero. No quiero. Quieres equipos Está bien Pero no quitaré a esa chica de tus manos Tienes que llevar a esta chica a lo de Tommy Solía correr con su grupo, sabrá dónde ir No, 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 esa era tu cruzada Yo no haré eso Sí, lo harás Admite que quisiste deshacerte de mí todo el tiempo Tommy conoce esta área ¿Cómo al diablo con eso? Bueno, lo siento, confío en él más de lo que confío en mí mismo Déjate de estupideces ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? No, puedo infectarme Puedo cuidarme sola ¿Cuántos momentos de peligro tuvimos? Bueno, parece que nos ha ido bien hasta ahora Y ahora te irá aún mejor con Tommy No soy ella, ¿sabes? ¿Qué? María me habló a saca de Sara ¿Heli? Yo Todos mis seres queridos también han muerto ¿O me han dejado? Todos Excepto tú Así que no me digas que estaría más segura con otro Porque la verdad es que solo estaría más asustada Tienes razón Y sé bien que no soy tu padre ¡Suscríbete al canal! He vivido una gran aventura, hermanito Creo que tiene algo que ver con esa niña Tiene que ver completamente con esa niña No te preocupes Ya hice esto antes Soy casi una experta Sí ¡Heli! 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 ¡Heli!